Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos aquí en esta misma página web Canandrever España se habló con Nico Pino o Nicolás Pino, como quieran decirle, la joven promesa al deporte motor chileno, quien opone límites a sus sueños y bueno, llegó por primera vez a las 24 horas de Le Mans y ganó en su categoría y bueno, ahora con tan solo 19 años de edad, este joven piloto chileno aspira a ser un piloto bastante completo como se lo permita su propio destino, que ya le granjó una notable trayectoria en el World Endless Championship y también en la IMSA y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Nicolás Ignacio Pino Muñoz o Nico Pino, como él prefiere ser como se ha conocido, podría ser uno de los tantos jóvenes pilotos que busca su lugar en la alta competición y bueno, pero solo con 19 años de edad demuestra una gran madurez cuando define su estrategia para el éxito, ser un piloto de lo más completo, siempre dispuesto a aprender algo nuevo y provechoso de sus compañeros de equipo. tanto pilotos como también técnicos e ingenieros de los circuitos que ha recorrido o de los automóviles, de los coches que pasaron por sus manos en la especialidad de la que participó desde coche monoplaza hasta coche prototipo y GT en la resistencia, que es donde ahora se encuentra como piloto oficial del grupo multinacional ítalo-franco estadounidense Stellantis y de la marca automotriz británica McLaren y bueno, natural precisamente de acá de Chile. Pino precisamente reside en España desde hace ya diversos años, concretamente en Madrid, capital de ese país y bueno, aprovechando un breve iterin en su apretada agenda, se reunieron aquí en Carantraver España con él para hablar acerca de su temporada 1024 a caballo entre la IMSA y el World Endurance Championship, incluyendo lo que ha sido su segunda participación en la reciente versión 2024 a las 24 horas de Le Mans y su contacto con la Fórmula E gracias a la marca automotriz italiana Maserati. Y bueno, luego de regresar a Le Mans por segundo año consecutivo, compaginó con el IMSA y probar suerte a la Fórmula E. Bueno, ¿cómo valoras tu temporada hasta ahora? Bueno, obviamente no es una temporada ideal por resultados, pero en términos de experiencia de mi desarrollo, de la relación con mi equipo, de mi desempeño en pista, creo que ha sido muy prometedora, no ha sido fácil, a veces puede ser frustrante, bastante frustrante, cuando uno hace todo lo necesario y nos salen las cosas. Este año en Le Mans estuvimos liderando durante gran parte de la carrera siempre dentro del top 3 y falló el motor a 4 horas de terminar. O en Guaquizclen, en el IMSA, nos llevamos un golpe por detrás cuando íbamos tercero a 15 minutos al final. Variables que no se pueden controlar, pero creo que dentro de todo ha sido un buen año. Lo personal, estoy más que feliz. Bueno, la versión 2023, la 24 horas de Le Mans, o sea la versión centenario, para más señas, consiguió subir al podio la categoría del MP2, siendo tu primera vez algo que está al alcance muy poco. En este 2024 con el McLaren 720 GT3 no pudo ser, pero estuviste rodando varias vueltas entre los puestos de honor de la categoría. Dos participantes muy diferentes, con dos máquinas muy diferentes. ¿Con cuál crees que has aprendido más? Yo creo que he aprendido lo mismo con los dos coches. En el MP2 estuve con Niljani, ganador con Porsche, y uno de los pilotos con más experiencia ahora mismo de él aprendí mucho desarrollo del coche en su vertiente más técnica. Mucho del desarrollo del coche en su vertiente, o sea, perdón, en el MP2 existe igualdad, todos tenemos el mismo coche y la carrera está en ver quién puede aprovechar al máximo su material. Con un GT3 de carrera, con un GT3 la carrera es una cuestión de equipo, de estrategia, de interpretar la regla, y ese es el trabajo que hemos hecho este primer año de McLaren en el WEG. Bueno, si pudiera elegir entre uno de los dos coches para volver al EMANS en 2025, ¿cuál elegirías y por qué? Creo que volvería al MP2, a mí me gustaría, me gusta la competición donde existe igualdad mecánica, porque ahí se ve que se ve quien saca lo máximo, quien hace el mejor trabajo, pero que el MP2 es la categoría ideal para eso, pero me gustaría estar en la categoría más competitiva. Tener la ocasión de pilotar un hypercar y pelear por un podio, ganar la carrera sería muy especial. Una pregunta por pura curiosidad, ¿la noche EMANS es tan agobiante tras el volante como parece vista desde las cámaras on board? Hay circuitos que son peores que EMANS para conducir de noche, lo más difícil es cuando se pone a llover fuerte por la noche, ahí es difícil interpretar lo mojado que está el asfalto, y ahí es cuando llega el momento del agobio, o en realidad el decidir cuánto riesgo asumes, porque si vas empujando más que el resto, tienes más riesgo de cometer errores y un error EMANS al final te cuesta la carrera. Cuando en seco, la noche es lo que más disfruto, el coche va más rápido y hay más agarre. Depende de cada piloto, pero yo lo disfruto. Bueno, y otra pregunta por curiosidad, ¿cuánto tiempo tardas aproximadamente en acomodarte en el coche desde que tu compañero se baja de él y te dan la orden para subirte? En el McLaren, entrar es algo complicado por la forma en que se abre las puertas hacia arriba, que no es ideal para subirte rápido. Nosotros entrenamos para poder subirnos en 15 segundos y estar listo ya al 100% con la radio conectada, los arneses abrochados y de ahí a la pista. Nuestro objetivo es realizar menos tiempo que el cambio neumático, que son 15 segundos durante la carrera. Ya sabemos cuánto vamos a tardar en los boxes, así que cuando ya estemos listos, nos tomamos algo de tiempo para asegurarnos que esté todo en orden, porque si esas dos o tres horas de conducción estás incómodo en el coche, pierdes tiempo. Bueno, ahora que el WEC y el IMSA comparten sus categorías y tú has participado en ambos, ¿cuál es para ti la mayor diferencia entre estos campeonatos? ¿Dónde crees que hay más nivel ahora mismo? Bueno, dicen que el nivel de IMSA es exactamente lo mismo que en el WEC. Generalmente las carreras del IMSA se definen en la última hora. La clave es posicionarse lo más al frente posible y en esa última ir a atacar, porque siempre hay un safety car, puede recuperar fuerzas. Es un formato entretenido, mantiene al público en tensión hasta el final. El WEC no permite errores y eso a mí me gusta. Me gusta competir haciendo una carrera perfecta. Bueno, agotadas las preguntas, bueno, acerca del universo de las carreras resistencia quedaba aún pocas cuestiones más generales sobre las cuales queríamos igualmente conocer la opinión de Pino. Y bueno, la primera, por supuesto, tenía mucho que ver con la singular alternativa el que he tomado para gestionar su carrera como piloto. Bueno, comenzaste en el karting, has pasado por categorías como el F4 o la Euro Fórmula Open y también probaste un Fórmula E con Maserati o Monoplaza, así que siento tu prioridad. Bueno, mi carrera está diseñada para convertirme en un piloto versátil, para desarrollarme y estar en la máxima categoría, ser competitivo en todas ellas y poder aspirar a ganarlas. En base a eso, hemos tomado esta estrategia que es tan distinta a lo tradicional de ir ascendiendo de Fórmula 4 a Fórmula 3 o Fórmula 2, tomando en cuenta mi desarrollo como piloto. Es igualmente importante tener la experiencia de gestión de los prototipos en resistencia y la velocidad que te da la fórmula, porque en todas las categorías están presentes esos dos factores y cuanto más versátil seas, más ventaja tienes. Bueno, en las dos últimas décadas nos hemos acostumbrado a ver pilotos muy jóvenes en las categorías top de la competición. ¿Cómo valora esto desde tu experiencia? El trato con los que los equipos dispensan a los jóvenes pilotos. Bueno, correr tanto para Stellantis como para McLaren han sido experiencias muy positivas. Ambos han ido integrándome en sus equipos y mandándome cada vez más entrenamiento y desarrollo que generamos. Es algo que realizan los pilotos más experimentados. Estoy súper feliz de cómo me han ayudado a ir aprendiendo y de su flexibilidad para permitirme probar cosas distintas. Bueno, y por último la pregunta obligada. ¿Cuáles son tus planes de futuro a corto y medio plazo? Bueno, ahora viene una temporada intensa. Una vez termine el parón de verano, tengo viajes todas las semanas desde septiembre hasta noviembre. Para el futuro el plan es poder seguir avanzando en mi carrera y si todo sale bien, poder estar presente tanto en la Fórmula E como en otros campeonatos top del automovilismo. Bueno, llegado aquí se estaba dispuesto a dar por buena la entrevista y no robar más tiempo a Nico Pino pero todavía quedaba una sorpresa. Se había venido acompañado por su casco, el mismo que llevó precisamente las 24 horas de alemán, Watkins Glen y en su prueba con Maserati. Bueno, todo como buenos conocedores del carácter simbólico que los mismísimos pilotos suelen imprimir en el diseño de sus cascos. No se pudo evitar preguntarle por numerosos detalles que engalan el suyo y bueno. Y aquí describió sus palabras precisamente para esta misma página web Carandrever España que dice así Mi casco tiene mucho que ver con Chile. Los símbolos de la parte de arriba son de Rapanui y la Isla de Pascua. Uno de mis lugares favoritos en Chile. Después están los colores de la bandera, el azul, blanco y rojo que aquí es el mismo blanco que usa Maserati. Luego está el cobre porque Chile es un paiminero que se junta con el blanco que también representa el litio de las minas. Luego tenemos la N y la P y la tela típica chilena, un poco de todo lo que Chile representa como país en el mundo a día de hoy. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.